Para que todo eso se pueda ya difundir más allá, tener por lo menos una plantita de maíz en la casa. Hace poco fui a cortar un listón a un señor que no te gusta o que debo hacer, mira ya construí todo esto. ¿Qué sigue? No importa, me dice. Ok, le digo, siembra dos árboles. Siembra nada más dos árboles, porque ve cuánto destruiste. No te lo estoy reclamando. Usted me dijo, siembra dos árboles. Hay muchas formas de que se puede hacer. Si usted siembra árboles, este edificio se va a escuchar el canto de los pájaros. Entonces sí, hay mucho que preservar nuestras tradiciones. Se han comido de esto, pero en su momento también lo vamos a hacer. Porque esos talleres es de cada mes. Este es el cierre de este semestre. Porque desde que se convirtió en el instituto las clases del año y junio vamos a tener, porque es puros diálogos. Y en julio tenemos nuestra clausura, que también va a llegar la invitación a usted.